¡Pero se mantiene! ¡Quiero luchar a la banda! ¡Pero,ero,ero,ero,ero,ero,ero! ¡Pero,ero,ero,ero,ero,ero! ¡Toda la familia poderosa! ¡Más o menos a la ganaños! ¡Quiero luchar a la banda! ¡Las secretarias para la banda de famoso! ¡Quiero luchar a toda la banda esta noche! ¡La bendita de guerra! ¡A la espelda de la banda! ¡La mamá de la espelda! ¡Sí! ¡Cuida la mano arriba si eres poderoso! ¡Cuida la mano arriba si eres poderoso! ¡Pero,ero,ero,ero! ¡Uno pa' delante! ¡Vuelas atrás! ¡Un sonido pa' plazo! ¡Ya va a lograr! ¡La familia poderosa ya va a llorar! ¡Fuerza! 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 ¡Sí! ¡Fuerza! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!